Fuerzas de diferentes unidades militares de todo el país están presentes en la recuperación de la provincia de Pinar de Río. Los combatientes que brindan su ayuda en el municipio de San Juan y Martínez tienen todas las condiciones logísticas para acometer la tarea hasta que la urbe quede limpia de escombros. En la ciudad, sus habitantes colaboran con los soldados y les brindan su apoyo. Muy buena, muy buena. Le hicimos café, todos los vecinos café, refresco, agua, de todo se le ha dado. Todos los vecinos han cooperado. Tienen hora de irse y de llegada tempranito. Anoche pude palpar que tarde estaban todavía laburando, están trabajando fuerte. Muy agradecidos de su ayuda y parante. Es una tarea maravillosa lo que ellos están haciendo, son muchachos jovencitos de Lego, de otras provincias que están aquí ayudándonos a nosotros. Y nosotros aquí les brindamos lo que tenemos, café, refresco, cigarro. Es una tarea muy bonita la que ellos están realizando aquí en el pueblo de nosotros. Me encuentro aquí en el pueblo de San Juan y Martínez ayudando a contribuir a la población con la limpieza y restablecimiento de toda la ciudad. Que se encuentra en un estado muy difícil para las personas transitar en las calles. Pero bueno, ya toda la tropa de la brigada móvil se encuentra aquí y estamos tratando de limpiar todo esto y lo vamos a dejar bastante limpio. Y esperamos no irnos de aquí hasta que esto quede restablecido completamente. Soldados y oficiales de varias provincias también ayudan a recuperar al poblado de San Luis, que fue duramente azotado por la intensidad de los vientos del huracán Ian. Estamos en la recogida de basura, de todo lo que se echó en los árboles, en la calle principal, todo lo que es la limpieza de las áreas, ya para ir poco a poco recuperando la belleza de la tierra del tabaco. Al ver que vienen compañeros de otras provincias a prestarnos ayuda a nosotros, pues yo como sanluiseño que soy debo incorporarme con ellos, porque da pena que vengan otras personas de otros municipios, de otras provincias, y los nuestros de aquí estemos en las casas. A mí me causó pena y vergüenza y le pedí permiso al compañero teniendo el coronel para incorporarme con ellos. Y así da mi aporte aquí a mi pueblo. Junto a los soldados encontramos a la misela Montano, una entre los muchos pobladores que se unieron a la recogida de escombros. El pueblo de San Luis siempre esperaba que nos ayudaran otras provincias, y lo que no creíamos era que estos muchachos jóvenes, con ese espíritu revolucionario, con ese entusiasmo, nos ayuden aquí y lo están dando todo. Dicen que no quieren almuerzo, que no quieren nada, que lo que quieren es terminar de recuperar este pueblo para que vuelva a ser el pueblo sanluiseño, que nosotros estamos acostumbrados a ver y a querer. Todos mis trabajadores están en función, desde que comenzó los compañeros de la FARA a trabajar, están en la calle limpiando, contribuyendo, porque esto es de nosotros. Desde Pinar de Río, Alain Alonso Graverán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.